Buenos días señoras y señores Así es como empieza mi vlogmas de hoy Con un desayuno nutritivo una tostada de semillas de pan de semillas eso es pavo y esto es un huevo hervido Más té No he dormido nada por culpa de la señora Pipa No sé no sé que tenía esta perra ayer por la noche pero de repente se puso a llorar a llorar con una descosida tuve que despertarme estuve con ella y estaba como muy alterada por ningún tipo de razón que yo sepa, de hecho estaba como estaba tan nerviosa que hasta jadeaba estaba así, la perra exagerada con la lengua afuera, no sé si había tenido una pesadilla o que le había pasado pero estaba que no quería estar sola no quería quedarse en su cuarto durmiendo con furia, así que nada me vine al salón con ella a dormir un rato, le quité su jersey digo igual tiene calor aquí la pobre florecilla y estábamos ahí las dos durmiendo bueno yo lo estaba intentando y ella aún así no se relajaba estaba sentada con las orejas así mirando al infinito os digo que me dio mal rollo porque pensé igual está habiendo algún espíritu de la navidad pasada que me está visitando y ella está aquí alerta no sé pero bueno al final se calmó lo que pasa es que era pues que se yo ya a las cuatro de la mañana yo ya me había desvelado luego tardé un huevo en volver a dormirme en fin a todo esto veis ese ovillo de ahí os voy a hacer un zoom eso es furia que ella misma se pone debajo de la manta a dormir la siesta nos levantamos yo le doy un paseo y ella acto seguido se pone a hacer una siesta del borrego y Pipi aquí está llena de salero y gracia y Pipi no tiene sueño ¿no? ay por favor y pasamos del desayuno a la comida mirad que comidita más rica ha hecho siten son salchichas vegetarianas con brócoli con champiñones y bueno así con judías verdes salsa de soja y todas esas cositas y hemos servido arroz integral y lo vamos a mezclar todo ay señoras que día llevo llevo todo el día cansada os lo digo desde esta mañana por cierto tengo que daros una buena noticia mirad que bella y frondosa está mi planta entre todas hemos conseguido que sobreviva y no solo eso yo la veo bellísima y super no se pireta ya mirad mirad que alta está sino que encima esta hoja así fresca es nueva no la veis es así tierna no está seca y tiene alguna otra esta también es nueva veis que se está abriendo estoy super feliz super feliz yo le doy mucho mimo yo cuando paso por aquí le digo guapa hola mozas y mozos que tal bienvenidos y bienvenidas a vlogmas día 15 ayer no me despedí del vlog tampoco hice nada especial así que pensé dejarlo así como a medias y unirlo a lo que voy a hacer hoy y diréis que hace esta mujer tan pronto por la mañana ya maquillada cuando siempre está con unos pelos de maruja que pa que y bueno la buena noticia es que por fin por fin he grabado el vídeo que os prometí sobre las pestañas así que os he dado un montón de información os he explicado todo acerca del serum este de pestañas que estaba utilizando y luego unos truquitos para conseguir unas pestañas infinitas de hecho tengo todavía el focazo ahí puesto mi cámara y ahí mi silla peluda el caso que voy a sacar a las dos fieras voy a comer algo y me tengo que ir a Saguá porque no me acordaba que tenía cita para retocarme las raíces que ya va tocando de hecho tengo un dedo y medio ya casi dos dedos de raíz la verdad es que me gusta yo hubiera aguantado un poco más lo que pasa es que hice bien en pedir cita a la peluquería sobre estas fechas porque como la semana que viene voy a una casa rural con mi familia pues nos vamos a echar un montón de fotos señoras ya estoy aquí en Saguá estoy esperando a que me atiendan pero ya queda nada me queda ya creo que es mi turno en breve y estoy aquí sola disfrutando del pedazo de sofá súper cómodo que tienen aquí mirad que guay la decoración y me lo hace todo con mucho gusto proceso en acción señoras ahora me están dividiendo el pelo en secciones súper finitas para que luego no se queden manchas de mi color natural así que es un proceso muy concienzudo mirad que ya estoy señora voy a meterme en la nave nodriza aquí con mi pelo pastoso a ver lo que sale de aquí bueno florecillas aquí aquí estoy yo con mi nuevo pelo mirad que que raíces tan blancas me puedo reflejar en ellas y todo me ha hecho unas onditas así sueltas me encanta la verdad que me gusta de las dos maneras con raíces y sin raíz y me gusta siempre me gusta mucho ¿qué opináis? bueno el fondo sé que os gusta así que podéis dejarme aún así muchos comentarios de amor aquí abajo y mirad que os lo enseño un poquito mejor cuando me lo hago en chagua se me queda el pelo blanquito pero se queda un blanquito rubio platino se queda más platino con un es un tono más rubio a ver es súper blanco ¿no? pero como luego yo me lo lavo con el champú morado se me queda luego hiper blanco medio medio plata lo digo porque algunas me habéis preguntado que el color cambia que si que si el producto que me ponen cambia con los lavados y no es que cambie es que yo me he hecho luego el champú morado y por eso luego se matiza diferente y tengo aquí a mis bellas que las acabo de sacar y ha venido Esther que está bebiendo aguita por ahí y y está Lika aquí no ¿dónde está Lika? ya ¿dónde se ha movido? Lika acaba de desaparecer claro por eso se nos ha empezado porque Lika estaba en el salón Liki Liki en busca de Liki oídala digo por dios Liki si no eres tan grande digo no eres tan pequeña no tan grande es grandísima que os voy a cantar un villancico antes de de despedirme hoy porque estos este vlog de hoy que ha sido dos días en uno ha sido muy poco navideño lo considero así que voy para allá hacia Belén va una burra rin rin yo me remendaba yo me remendé yo me he hecho un remiendo yo me lo quité me he cargado de chocolate a té maría maría me la cae corriendo que que los pastorcillos se los están comiendo hay caníbales en el portal de Belén pues nada flores que si os acordáis de la letra de este villancico por favor me lo podéis dejar aquí abajo y nada más espero que que os haya gustado este vídeo y que deis muchos likes me dejéis muchos comentarios de amor y nos vemos mañana en el próximo vídeo chao chao we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas and a happy new year